Hola mis chicas bellas, hoy vamos a recrear un look tipo durazno, con colores así corales, durazno un poquitico de morado, etc. Y la técnica que vamos a usar es medio corte de cuenca, ya les voy a ir explicando, aunque ya se las expliqué en otro video anterior, pero vamos a refrescarle la memoria. Allí estoy colocando el primer, que estoy utilizando el de Koki Cosmetics, que es humectante y deja la tez así como que un poquito luminosa. Y luego utilicé la base Fit Me de Maybelline, yo soy el tono Golden Tan. Y la difuminé toda por todo el rostro, concentrándome más en la parte central del rostro, con la esponjita de Flower Beauty, que ya saben que me encanta, es muy buena. Y aparte es económica, y funciona de maravilla. Y luego coloqué el corrector, en este caso estoy utilizando el de Wet n Wild, y lo coloqué en forma de triángulo invertido para iluminar bastante esa parte de allí. Es un tono más claro que mi tono de la base. Y también coloqué en el centro de la nariz, en el medio de la frente, dándole un toque romántico porque estamos en el mes del amor. Y también coloqué el corrector en los párpados, porque yo tengo el párpado un poquito oscurito, y cuando le colocas corrector o primer con color, eso ayuda a que la sombra de verdad muestre el color, color verdadero que tiene la sombra, y no se vea afectado por tu pigmentación en los párpados. Luego difuminé todo, todo el corrector con la misma esponja de la base, con la Flower Beauty. Como ya les he dicho en otros videos, a mí me gusta difuminar la parte triangular invertida bajo los ojos, de abajo hacia arriba, y siempre dejando de último el corrector de la nariz, para que cuando lo difuminemos quede un poquito más marcado, porque allí si nos interesa que quede un pelín más marcado para que nos defina mejor la nariz. Luego vamos a sellar el corrector con este polvito, yo estoy usando este que es de Beauty Bakery, en el tono yellow, o sea, el amarillo. Es como el polvo banana, no es que el polvo es amarillo, amarillo, pero tiene un subtono amarillo, que es perfecto para mi tono de piel, si eres parecido al tono de mi piel, te va a quedar súper bien. Si eres mucho más clarita que yo, es mejor que escojas el, hay uno que es como duraznito, o de repente un translúcido, lo que pasa es que con los translúcido que tiene cuidado, porque a veces dicen, no, es translúcido, y deja el, o sea, es muy, tiene, cambia, afecta el color del corrector. Entonces, tienes que probar a ver cuál te queda mejor, este es muy bueno. Luego, con una brocha gigante, este es de Sigma, vamos a colocar por el resto del rostro, este, cualquier polvo que tengamos, puede ser polvo suelto o polvo compacto. A mí me gusta este de Marc Jacobs, porque deja la piel como un poquito satinada, no la deja completamente mate, pero si eres de piel grasa, es mejor que escojas un polvo que sea, que te ayude a controlar la grasa. Luego, con una brocha angular, así como esta, esta es de Sigma, la F40, vamos a colocar el bronzer, aquí estoy utilizando el de NO7, número 7, eso es una marca de farmacia, que en realidad es europea, creo. La cuestión es que ahora está aquí en Estados Unidos, este, y la venden en Target, y tiene muy buenos precios, y ves los productos, y parecen productos así como que de alta gama, y en realidad son productos de farmacia, pero de muy buena calidad. Y entonces yo, este es el tono caramelo, caramelo, y lo coloco, este, en los pómulos, debajo de los pómulos, para marcar un poquito, y también coloco un poquito de bronzer en la nariz, para ayudar a definirla un poquito, no la define tanto como si estuviera haciendo un contour, o sea, con subtonos grises, pero igual ayuda a disimular un poquito la nariz. Y como blush, estoy utilizando este de Becca, que se llama Snapdragon, ese yo lo tengo en una paletita que me encanta, pero también lo venden por separado, por si están interesadas. Y de verdad que es de los blushes de Becca, ese es mi tono favorito, es muy lindo, y va muy bien con este maquillaje que va en tonos corales. Y ahora sí, vamos a comenzar con los ojos, y para eso voy a utilizar esta paleta de Too Faced, y estos son los tonos que voy a utilizar. Este clarito para iluminar, este de transición, este para marcar un poquito más la cuenca, este para dar profundidad, y este mezclado, ese marrosito lo mezclo con el moladito para dar más profundidad todavía. Y el color para iluminar lo estoy colocando debajo de la ceja, luego coloco el tono de transición, recuerden que deben de usar pinceles acorde al tamaño y el espacio que tengan en sus ojos, pero tienen que ser especiales para difuminar. Ese que estoy utilizando allí es de Sigma, y es muy 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 bueno. Entonces tienen que, eso es muy importante, las brochas que estén utilizando, porque si son brochas de mala calidad les va a costar mucho que el maquillaje les quede bien. En cambio cuando son brochas de buena calidad, es mucho más fácil difuminar las sombras. Luego estoy, aquí estoy colocando ya el tono que es para definir la cuenca, y luego que ya está listo, entonces si pasamos a darle más profundidad tanto al ojo como a la cuenca. Entonces ahí estoy mezclando el moradito con el marroncito, un poquito de marroncito, no mucho. Y lo estoy colocando en la B exterior, V exterior del ojo, y un poquito sobre la cuenca para marcar un poquito más. Y vamos volando para que no se me aburran. Allí ya lo que estoy es con una brocha para difuminar, que esté limpia, vamos a repasar todo el bordecito para que se vea todo bien difuminado. Y luego con el mismo corrector que usamos para tapar las ojeras, colocamos un poquito en la mano o en cualquier tapita que tengan. Y con un pincel plano y que sea fino, vamos a hacer el corte de media cuenca. No de la cuenca completa, sino de media cuenca. Que ese ya lo expliqué en otro video, pero se los voy a volver a explicar. Colocan el corrector marcando la cuenca, pero solo la mitad. Y recuerden lo que les dije, que si tienen un poquito el párpado caído, deben de vez en cuando, cuando estén marcando la cuenca, mirar para abajo para ver hasta dónde deben llevar la marca. Para que después no les quede fea la línea, después de que ya tienen todo el maquillaje listo. Y después que tenemos la cuenca bien, bien marcada, yo la llevo un poquito más allá de la mitad del ojo. Y después que ya esté marcada, esperamos que se seque el corrector, que se seque bien. También, este, bueno, no tan bien, que quede, bueno, es que el corrector nunca se te va a secar así como que pum, que va ahí seco como polvo, no. Sino que siempre va a quedar así como un poquito pegajosito. Así es que tiene que quedar, no, pero que se vea seco, verdad, pero que cuando tú lo toques esté un poquito pegajosito. Para que la sombra saliera bastante allí al corrector. Y entonces vamos a comenzar colocando el color durazno en la parte interna del ojo hacia afuera, como decir, hasta la mitad. Y después de la mitad, hacia la parte oscurita del ojo, hacia la parte externa del ojo, vamos a colocar el tono que le sigue. Que es también un color durazno, pero como tirando un poquito más a coral. Y eso lo vamos a difuminar para que queden los tres tonos unidos y no se vea la diferencia de tonos y se vea todo bien bonito y todo bien integrado. Y en la parte inferior del ojo estoy trabajando de la misma manera, colocando los tonos desde el más claro hacia el más oscuro. Primero con los tonos claros, luego utilizo, casi siempre utilizo un lápiz para que dure más. En este caso estoy utilizando este, es un lápiz bronce de Koki Cosmetics, que son muy buenos y los venden en Walmart. Es una marca de farmacia y es de excelente calidad. Y luego lo difuminé con la sombra, la misma moradita que utilicé arriba para intensificar la sombra. Así mismo, con esa misma sombra, intensifiqué allí. Luego las cejas, las hice con un lápiz increíble porque no quería tardarme mucho haciéndome las cejas. Así que cuando no me quiero tardar mucho, me hago es con un lápiz y ya. En este caso es el de MAC, pero también el de L'Oreal es excelente. Es más, iba a usar el de L'Oreal, pero me di cuenta grabando este video que se me había acabado. Pero el de L'Oreal también es muy bueno. Y simplemente cuando no quiero tardarme mucho haciendo las cejas, solo marco la línea inferior. Luego relleno los pelitos de arriba hacia abajo. Luego en el inicio de las cejas, veo cualquier huequito que vea y lo relleno y listo. Peino las cejas y listo. Porque no me gusta tardarme mucho tiempo haciéndome las cejas. Luego, para mí es obligatorio, tengo que rellenoarme las pestañas. Pero ¿por qué sí? Porque las tengo demasiado láceas. Entonces me irán para abajo, parecen cortinitas. Y esta es la mejor máscara que he conseguido para mis pestañas. Esta es de Benefit, la Roller Lash. Si tienes el mismo problema que yo, que no tienes curvas las pestañas, sino que las tienes muy lisas, esa máscara es muy, muy buena para eso. Porque de verdad que retiene la curva de la pestaña bastante tiempo. Y luego, como me voy a tomar unas fotos para Instagram, estoy utilizando unas pestañas postizas. Las coloco con mucho cuidadito. Ya sé que les debo ese video. Pronto lo voy a grabar para enseñarles todo acerca de las pestañas postizas. Aunque ya saben que es mejor solo utilizarlas así cuando te vas a tomar una foto. Pero, porque de verdad que para las fotos, donde quieres mostrar el maquillaje, es mucho mejor tener las pestañas. Después me conseguí con ese, creo yo, un murado de Urban Decay. Y decidí utilizarlo en la línea de agua inferior de los ojos. Y quedó precioso. Desde la de ayer estoy utilizando uno de Tark. Me encanta esa fórmula. Es súper ligerita y es de larga duración. Y el color está bellísimo y me gustó mucho para el maquillaje. Luego, utilicé por primera vez, porque nunca lo había utilizado, este brillito de Fenty Beauty. Lo compré pequeñito. Y me encantó. O sea, me encantó la textura, cómo se ve, cómo hace ver las fotos. Este, huele divino. De verdad que me gustó bastante. Para hacer un brillo, me veo impresionada. Y yo no me impresiono con ningún brillo. Y este, compré el kit. Entonces trajo este iluminador de Fenty Beauty y trajo el brillito. Por solo 20, 22 dólares, algo así. Me pareció muy bueno el precio. Y me fascinaron las dos cosas. Tanto el iluminador como el brillito. Y el iluminador lo coloqué en la parte alta de los pómulos. En la parte del lagrimal, para dar un poquito más de luminosidad a la mirada. En el arco de la ceja, un poquito en la frente. Y en el puente de la nariz. Luego sellé todo el maquillaje con este spray de Pixi Beauty, que me encanta. Tiene agua de rosas. Es muy, muy divino. Y de verdad hace que el maquillaje dure mucho más. Bueno chicas, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Que aprendan y practiquen este look si es que les gustó. Y por favor denle like y comenten en este video. Suscríbete si todavía no te has suscrito. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.